Con su estreno en el 2003, America's Next Top Model se convirtió en uno de los reality shows más populares de la TV. Este programa lanzó muchas carreras impresionantes, pero ¿dónde están todas ahora? Estas son las top models más exitosas de la historia. Lisa D'Amato concursó en el ciclo 5 del programa y era conocida por crear mucho drama. D'Amato ganó el ciclo All Stars en el 2011. En el 2010, se registró a Celebrity Rehab with Dr. Drew, y dos años después protagonizó su episodio piloto titulado My Name is Lisa. En el 2016, D'Amato y su marido Adam Friedman aparecieron en Marriage Boot Camp Reality Stars de WeTV, y en marzo del 2019, Reality Blurred informó que consiguió un acuerdo con Shark Tank para producir su babero con almacenamiento Dare You Go. Pero la verdadera pasión de D'Amato es hacer música. En el 2009, lanzó su álbum debut, La Puchineta, y luego Flipping the Bird. Yaya DaCosta fue la subcampeona en el ciclo 3. Dos años después, debutó en el cine en el 2006 con Ritmo y Seducción, y tuvo papeles recurrentes en Chicago Med, All My Children y Ugly Betty, además de un papel estelar en Whitney del 2015. DaCosta también habló sobre la representación en la industria. Esta actriz afro-latina le dijo a The Griot en el 2019, Pero reconoció que el trabajo debe hacerse en todas las áreas de la industria. Tienen que haber escritores, producores y directores contratando y insistiendo en esa representación. Cassandra Jean Whitehead, del siglo V, abandonó la serie porque recibió un cambio de imagen que no le gustó. Whitehead se dejó crecer el pelo y luego pasó a trabajar en la televisión, donde tuvo varias apariciones en One Tree Hill, Mad Men y Arrow. Y en diciembre del 2012, se casó con la estrella de Arrow, Stephen Amell, y la pareja tuvo su primer hijo en octubre del mismo año. Danny Evans fue la ganadora del siglo VI, venciendo por poco a Joanie Dawes. Después de su tiempo en la serie, Evans caminó por la pasarela de varios grandes nombres de la moda, y apareció en campañas publicitarias para CoverGirl, Academics y Sephora. En el 2013, Evans publicó su libro The Skinny on Getting In, an inside peek into the fashion world for the aspiring model. El libro fue de estilo memoria, y una especie de guía para las jóvenes modelos que tratan de entrar en ese mundo. En el 2016, le dijo a Sports Illustrated que su inspiración vino de la respuesta que recibió después de Top Model de las fans curiosas sobre cómo entrar en el mundo del modelaje. Ella dijo, Eva Marcel lanzó su carrera de modelo ganando el ciclo III. Después de la serie, Marcel tuvo papeles en Smallville, The Young and the Restless, House of Pain, Real Husbands of Hollywood, y en el 2018 firmó con The Real Housewives of Atlanta. Además de aparecer en TV, la modelo lanzó su colección de diseño interior en el 2018. Marcel le dijo a la revista People, «Mi objetivo es dar a las mujeres un oasis con patrones cálidos y telas cómodas. Mejorar nuestro hogar es terapéutico, y nuestros estampados crean un ambiente que calma». «Hola, soy la fabulosa Tokara. Soy una supermodel de plus size del mundo». Tokara Jones no llegó muy lejos en su temporada de Top Model, pero dejó una impresión duradera. Después del ciclo III, Jones apareció en TV en Are We There Yet?, In The Cut y Celebrity Paranormal Project. En el 2008, apareció en la edición All Black de Vogue Italia. El fotógrafo Steven Maisel habló sobre ella con The New York Times, «Quería decir algo sobre el peso, pero nunca se me permite hacer eso. Conocí a Tokara y pensé, es hermosa. ¿Qué tiene de malo?». Al año siguiente, Jones apareció en el desfile de moda Rip the Runway de BET, y desde entonces diseñó su propia línea de ropa íntima. Nyle Di Marco fue el primer modelo sordo en ganar America's Next Top Model. Durante el siglo XXII. Pero él afirmó que ser sordo, en realidad, funcionó a su favor, diciendo, «Being deaf has definitely been a strength to me in this competition, just because American Sign Language requires a lot of facial expressions and using your body, and that's what modeling requires also». En el 2019, Out informó que Di Marco fue seleccionado para un papel en el spin-off The Grey's Anatomy Station 19 como un bombero sordo. Pero la carrera de actor de Di Marco es solo una pequeña parte de lo que ha estado haciendo estos días. Además de crear la fundación Nyle Di Marco, que trabaja para mejorar las vidas de todas las personas sordas del mundo, también inició una compañía de producción enfocada específicamente en cineastas sordos, según dijo a Lo Oficiel en el 2019. «Creo que Hollywood finalmente está escuchando, y se está siendo más consciente de la extrema falta de representación diversa, pero aún queda mucho trabajo por hacer». Aunque al principio ni quiso hacer la audición para el siglo XI de la serie, Isis King se arriesgó después de trabajar en la temporada anterior. Ella le dijo a Jonny McGovern en Hey Queen que antes de recibir el aliento de algunas de las otras chicas, ella pensó, «No quería ir a la original, estaba como, no sé si están intentando usarme o qué». El tiempo que pasó en el show demostró ser significativo tanto para King como para la comunidad LGBTQ. Ella fue la primera modelo trans del programa, y se convirtió en una voz prominente de los derechos trans. A mediados del 2019, ella sirvió en la junta del Ali Fornay Center, una organización dedicada a ayudar a jóvenes LGBTQ que no tienen hogar. Y según HuffPost, es la única miembro de la junta que sabe lo que es pasar por eso. La aparición de Lila Goldkuhl en el siglo XIX tuvo sus altibajos. Después de ser eliminada en la quinta semana, Goldkuhl obtuvo una segunda oportunidad de estar en la competencia a través de una votación en las redes sociales. Al volver al show, quedó en tercer lugar. Después de la serie, ella hizo su debut en la pasarela en el show de primavera de Givenchy en la ciudad de Nueva York en el 2016. Y un año más tarde, Goldkuhl participó de la Semana de la Moda de Chanel, Nina Ricci y Tom Ford. En el 2018, fue reconocida como una de las 50 mejores modelos del mundo. Annalee Tipton fue una de las primeras concursantes exitosas de America's Next Top Model. Cuando quedó tercera en el siglo XI, Tyra Banks le dijo, Y Tipton siguió ese consejo. Unos años después consiguió papeles en Loco y Estúpido Amor y en El Abispón Verde. En el 2014, fue protagonista en la serie Manhattan Love Story, y desde entonces trabajó constantemente en la TV. En el 2019, Deadline informó que Tipton firmó con ICM Partners. Tipton dijo en Brief Take, Creo que la gente todavía me ve como la niñera en Loco y Estúpido Amor, y fue interesante tratar de mostrarme como mujer porque tiendo a parecer joven. Estoy tratando de encontrar ese equilibrio de papeles únicos y esperar que la gente los vea. Aunque Brie Skullark terminó en tercer lugar en el siglo V, terminó siendo recordada más por su disputa con la ganadora de esa temporada, Nicole Linklater, que por otra cosa. Por suerte, Skullark se recuperó, pasando de una carrera de modelo a una vida equilibrada, pero su camino para llegar ahí fue muy duro. En una entrevista con Office Magazine, Skullark habló sobre el periodo después de que la serie terminara, cuando pasó de ganar 200 mil dólares en un día a ser abandonada por sus agencias luego de un mal corte de pelo. Tuvo que pasar por un periodo de rehabilitación por abuso de drogas, y luego descubrió el yoga. Al notar la falta de estudios de yoga en las zonas urbanas, Skullark creó clases comunitarias. Eventualmente comenzó a enseñar en las prisiones, algo que, según ella, es más satisfactorio que su trabajo anterior. Ella le dijo al medio, Kim Stolls, del siglo V, tiene la distinción de ser la primera finalista lesbiana del programa, además de ser una de sus estrellas más sinceras y directas. En una entrevista en el 2005 con Village Voice, expresó su frustración por las críticas de los jueces para parecer más femenina en sus sesiones, diciendo, «Llegó un punto que dije, no, seré yo misma y al diablo con lo que piensen. Ni siquiera saben lo que quieren». Pero más allá de su experiencia en el programa, Stolls publicó un libro, fue reportera en MTV y también trabajó en Wall Street. En el 2014, Bloomberg anunció que la exmodelo fue contratada como directora de ventas de derivados de acciones para Pink of America, y según su LinkedIn, Stolls se convirtió más tarde en la jefa de ventas de la compañía. Aunque ella no fue una de las concursantes más queridas cuando fue eliminada, Fátima Zahid, del siglo X, afirmó que sus peleas con las otras chicas fueron dramatizadas solo para la televisión. En el 2011, Zahid logró aparecer en las pasarelas de Dries Van Noten y Hermes, según The Cut. La transición a la alta costura llegó después de tres años de trabajo como modelo comercial. Luego apareció en las páginas de la revista Nylon, y fue uno de los rostros de la campaña publicitaria de Urban Decay para la temporada Otoño-Invierno del 2016. ¿Y cuál es su consejo para las futuras modelos? Ella dijo a la revista New York, Ahora que trabajo como modelo, aconsejaría que se mantengan alejadas de cualquier programa de TV. Es una pérdida de tiempo. No es la moda que conocemos ahora. Winnie Harlow fue descubierta por Tyra Banks a través de Instagram. Harlow se convirtió en la primera canadiense y la primera modelo con vitíligo en la piel en competir en el programa. Inicialmente eliminada en la cuarta semana, Harlow regresó después de ganar la serie de regreso del programa, y terminó en el sexto lugar. Harlow fue muy sincera sobre su experiencia con el vitíligo. En una entrevista en el 2019 en The Jonathan Ross Show, Harlow habló de los medios que se refirieron a su condición de la piel como algo que ella sufría. Ella dijo, Su impresionante aspecto se convirtió en un gran activo para la modelo que trabajó para Moschino y Julianne McDonald, además de pasar por la pasarela de Victoria's Secret en el 2018. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.